¿Está seguro que es ella? Claro que es ella. No. ¡Hijo de puta! ¡La vida es una mierda, hijo de puta! ¿Cuántos años tiene aquí? Bueno, a ver, ella nos llevaba... ¿Cuántos años teníamos nosotros? ¿Como seis u ocho o no? Sí. No, 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 espera. Ella... ¿16? ¿Un poquito más? No, ella no se va... ¿Ya no se va como 10? 28. No joda, no, 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 no joda a usted, hermano. Es que yo se veía grandísimo. Hermano, Einstein tenía razón. El tiempo relativo no hace falta viajar a la velocidad de la luz para darse cuenta. Basta con pasar de los 30. Oiga, es cierto. Yo me acuerdo que cuando tenía 10 años, alguien de 20 me parecía viejísimo. Sí, pero hasta los 30. Ahora uno dice de un tipo de 50... No, pues si todavía está joven, ¿no? 50. 50. Oiga, esta vieja debe tener 50 años. No, pues está jovencitica o no. ¿Y este quién es? ¿Este es el hijo? No, hermanito. Ese es el nieto. Uy, no, mi abuela. Ay. Bueno. Voy a ir a buscar a Alia a la cascada para que almorcemos. No venga, a la cascada yo voy. No, no, no. No, 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 no. Yo quiero ir a la cascada, hombre. Tranquilo, tranquilo, yo voy. Llévalo el carro. Pero apurece. ¿Tú me diste bien? Muy bien. No sé si quiero... Si puedo seguir adelante con esta relación. Ay, tienes un montón de canas. Te quieres, Celestino. No puedo. No, entra. ¿Qué? Ey, Julius. ¿No me respondiste? No me respondiste. No me respondiste. No me respondiste.